Copa Argentina confirmó cuándo juegan y Almagro por los 32 agos. La Copa Argentina confirmó este lunes cuándo jugarán Unión y Almagro por los 32 agos del certamen. A falta de dar a conocer el horario del encuentro y dónde se jugará, el Tate puede planificar cómo desarrollar las próximas semanas. ¿Leer más? Tras la derrota, Méndez se mostró optimista y dijo que el equipo levantará cabeza. El partido del Tate con el tricolor será el martes 9 de mayo, con sede a definir. Previo a este enfrentamiento, los dirigidos por Sebastián Méndez jugarán ante Lanús por la Liga Profesional. Teniendo en cuenta el triste presente del Tate en el campeonato, puede ser posible que el gallego opte por darle descanso a varios titulares y afrontar el duelo ante Almagro con suplentes. Pero es temprano para especular sobre cuál sería el equipo. Miércoles 26 de abril Miércoles 3 de mayo Miércoles 10 de mayo Jueves 11 de mayo Lo que se lee ahora ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.